Bueno y ahora vamos a hablar de paella y esta que van a ver ahora es como la nuestra. Lleva arroz, lleva pollo, también se disfruta en celebraciones de familiares y amigos. La diferencia es que la paella que les presentamos se prepara a 8000 kilómetros en la India, donde se le añaden, con diferencia de la nuestra, 27 especias. Ahora, eso sí, podemos disfrutarla aquí en Madrid. Sus kinder llegó a Madrid hace 30 años para poner al servicio de la capital lo mejor de la gastronomía india. Hoy, junto a su hijo Shani, ha puesto en marcha a Dolly, donde uno de los platos estrellas es el Biriyan. Es una especie de paella india que se llama Chicken Biryani, que vamos a preparar ahora, nuestro chef principal va a preparar, que se toma mucho en sur de India, donde se llama la ciudad Hidrabat, donde siempre se hacen las paellas en las fiestas o en una boda, pues una reunión familiar como aquí juntamos en un día de domingo. Efectivamente, la paella de los domingos versión indiana. Le han dado un poquito de aceite, luego el curry, un poquito de pollo y ahora van añadiendo todas las especias. Tenemos cúrcuma de salado, esto es comino, pimiento en dulce, por este lado todo lo que tenemos son 27 especias diferentes. Y pica mucho porque tiene fama la comida india de que pique. No, no es así, siempre no es, todos los platos son picantes, tenemos muchos platos que son muy suaves. Ahora ya tenemos el arroz que está cocido, ¿es un arroz especial? Es un arroz especial basmati, que traemos de nuestro pueblo, para mover un poco y luego servimos en la olla que tenemos aquí de barro. Bueno, es una paellera india. Y ahora estamos rematando con... Esos son los arroces que preparamos con nosotros con azafrán. Ahora se tapa. Ahora se tapa con una masa de pan. Ahora se lo metemos dentro del horno. Voy a quitar la tapa y el chef va a dejar dentro ahora el horno. Un horno típico indio, que es donde hacéis también vuestros panes. Los panes, luego carne también, cordero, pollo, pescado. Con ese arroz va a ser como un poquito de... tiene un sabor ahumado. Va a salir el plato que tiene un toque ahumado del carbón. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el horno? El horno tiene que estar como un minuto y medio, máximo dos minutos. Claro, que estos se hacen un pispás. Sí, es que es un horno que tiene una temperatura de 400 grados, que se hace muy rápido todos los... Ya lo tenemos fuera. Atención, ha quedado tostadito, qué rico. Esto es, Sara, vamos a cortar con un cuchillo parte de arriba y luego se sirve en plato. Pues venga, vamos con esa paellita. A ver, desde luego es una paella muy singular, diferente, paella diferente. Ahora vamos a cortarle el parte de arriba del pan este. A estas cuestiones, servir y comer. Servir y comer. Aquí está servido el arroz. Oye, pues sí que sí, que viva la paella india. La paella india. La paella, pero lo de las 27 especias a mí me ha dejado un poco así. Ni una ni dos, 27. Bueno, enseguida les vamos a...